Este jueves la Fundación Chile cumple 40 años y celebrará su aniversario en el Encuentro Chileno Sin Fronteras. Una cita que busca destacar los avances de la ciencia y visibilizar el enfoque creativo del país mediante proyectos educativos entre otros aspectos. Queremos conversar al respecto y por eso nos acompaña Marcos Culca, gerente general de Fundación Chile. Marcos, gracias por estar en la agenda económica. Gracias por la invitación. 40 años en el Centro Corp Artes. Se va a celebrar estas cuatro décadas. Para que la gente que quizás quiera ir, ¿qué es lo que vamos a ver en esa jornada? La idea es una invitación a ver un Chile distinto, la gente que de verdad se cree el cuento. Cuando tú dices, bueno, un Chile chico, con un desierto árido, sísmico, la idea es mostrar que somos líderes en ingeniería en el tema sísmico, que energía solar la lleva en Chile, gracias al desierto de Chile. O que incluso ese desierto permite la observación hoy día, casi el 70% de la observación va a ser desde Chile. Entonces la invitación es mostrar innovación, emprendimiento, desarrollos tecnológicos, con una mirada de largo plazo y que desde Chile sí se puede ser campeón mundial. ¿Esos son los ejes a los cuales está apoyando Fundación Chile en estos momentos? Fundación Chile va a ser parte de este contexto, pero te diría que hay cosas que son centrales. Una, la energía solar. Fundación Chile en el 2006, 2007, cuando los precios estaban a 300 dólares el megawatt, con cero capacidad mega. O sea, había cero mega en Chile. Dijimos de alguna forma lo que estaba pasando en el mundo. Los costos venían bajando, pero radicalmente. Los fondos de capital de riesgo estaban invirtiendo en energía solar. Nosotros veíamos las virtudes de la radiación del desierto de Atacama, que era increíble. Dijimos, bueno, pero ¿por qué no? Tenemos una matriz sucia, precios caros. ¿Cómo lo hacemos? Y dijimos, bueno, partamos con energía solar. Y ese es uno de los focos que partimos viendo la plataforma solar de Almería, algunas islas solares en Suiza, vimos distintas tecnologías, y finalmente concretamos esto trayendo a empresas gigantes como First Solar, que la trajimos a Chile. Y fue como el primer emprendimiento, de alguna forma, sin subsidios. Porque todos te decían, mira, esas energías son intermitentes, son caras, no es posible hacerlo. Tenemos un bajo factor de planta, siempre es el gran tabú de la energía solar y de la energía renovable no convencional. Bueno, parte de esos mitos. Y hoy día, después de casi nueve años, ocho años, vemos que en las últimas licitaciones, la energía solar y la energía renovable no convencionales fueron las protagonistas, o sea, más del 60% venía de energías renovables no convencionales. Y solar alcanzó precios récord casi menos de 30 dólares el megawatt. O sea, estamos hablando de 300 a 30. ¿Y cuál es la labor de la Fundación Chile a aportar con ORD? ¿Buscar financiamiento para investigación, para desarrollo de la tecnología, o buscarle directamente financiamiento a quienes quieran apostar por este tipo de fuentes renovables? La Fundación Chile en eso está en distintas partes de la cadena. De alguna forma, nosotros nos llamamos a nosotros mismos un do-tank, estamos mucho en el hacer. Entonces, desde un principio, partió junto a otros actores, viendo esta visión, estas hojas de ruta. Y una vez que se determinó esa visión, se construyó escenarios al 2030, donde la Fundación Chile ayudó, y ya la Fundación se mete en el desarrollo de emprendimiento, atrae nuevos emprendedores, hace alianzas con centros tecnológicos, como un Fraunhofer solar, por ejemplo. Entonces, están distintas partes de la cadena. Incluso, hemos llamado a distintos desafíos, dentro de Fundación Chile, a emprendedores dentro del país, que si ellos tienen soluciones de energía solar, o en cambio climático, que vengan a Fundación Chile, y nosotros los ayudamos con un capital semilla. Entonces, son distintas partes que finalmente se combinan con un propósito. Otra área muy fuerte de ustedes, y obviamente en Chile, que tenemos miles de kilómetros de costa, es el sector acuícola. Y ustedes están haciendo interesantes desarrollos, por ejemplo, para algunos peces que tienen unas cuotas muy bajas, porque su reproducción ya no es tan amplia como era hace años anteriores. Sí, bueno, eso parte similar al tema solar. En algún minuto, la Fundación determinó que la población, como venía creciendo, iba a ser exponencial, y se iba a requerir de proteína, y por lejos, el más eficiente es el pez, por lejos. Y como la pesca se venía depredando, acuicultura era la solución. Y desde ahí, bueno, la Fundación parte con el salmón, que hoy día es el segundo sector exportador a nivel mundial, compitiendo con Noruega. Y desde ahí dijimos, bueno, además del salmón, ¿qué otras cosas se pueden replicar o se puede diversificar para otras especies? Y es desde ahí donde la Fundación ha venido trabajando en corvina, por ejemplo, cómo domesticar la corvina, el congrio, en algún minuto girame, peces planos, hoy día moluscos, que incluso tienen ciclos más cortos que los peces, y por qué no, desde Chile, empezar a satisfacer esta necesidad de proteína, que es inmensa. ¿Y la idea es hacer una reproducción en jaula como es la de los salmones en el sur? Sí, bueno, eso también lo estamos viendo. Además de la diversificación de especies, la diversificación es territorial. Queremos llevar la acuicultura al norte, pero hecha de forma sustentable. Entonces hoy día se cultivan, tienes reproductores que finalmente desoban, y la idea es hacer la engorda en mar, pero con tecnología hoy día más de punta, con sensores que de alguna forma también te ayudan a ver los temas de sustentabilidad ambiental, es construirla de otra forma con todo el aprendizaje que se tuvo en la industria del salmón. ¿Y una sustentabilidad de los peces para que no se pierdan las especies, y luego, cuando se logre eso, pensar en exportarla, darle valor agregado? No, por supuesto. Esto al final, la idea es satisfacer a la demanda local, y el día de mañana también exportar al mundo. Así como se conoce hoy día el Chile en Sivas, la corvina y el congrio tienen mercados gigantescos. Entonces, además de ser muy eficiente en su proceso de generación de la proteína misma, sirve para posicionar a Chile en forma importante en mercados, que obviamente ya hoy día con el salmón se tiene de alguna forma son mercados, y lo puedes llevar a una canasta mucho mayor. Ustedes que ven las distintas áreas, hablábamos de la energía solar, la acuícola, en general, ¿cómo ves el ecosistema del emprendimiento y la innovación en nuestro país? ¿Cuáles son los principales déficits? Y que me imagino que también es lo que ustedes quieren atacar en las distintas áreas. Sí. Bueno, el evento que tenemos el jueves responde un poco a eso, porque uno siempre como chileno normalmente ve la mitad del vaso vacío. Entonces, decimos, bueno, invertimos poco en I más D, las universidades se conectan poco con las empresas, las empresas grandes de alguna forma no innovan mucho. De hecho, hoy día había parlamentarios que están rechazando el presupuesto para ciencia y tecnología porque lo encontraban muy bajo. Entonces, de alguna forma se ve esa cara, pero hoy día, tú ves indicadores, hace dos semanas salió el Global Entrepreneurship Index, que es un índice global, y Chile destaca, pero por lejos, en la región. Pero por lejos. O sea, el siguiente país viene casi 18 lugares después de Chile en el tema de emprendimiento. Y yo creo que eso ha ayudado bastante, por ejemplo, Startup Chile a posicionar a Chile, que lo llamamos en algún minuto el Chile con Valley. Entonces, hay cosas positivas que se están haciendo. El ecosistema de innovación en Chile está mucho más poblado. Hoy día hay fondos de capital de riesgo, oficinas de transferencia tecnológica, incubadoras, emprendimientos que nacen por oportunidad, no por necesidad como era la crisis de los 80. Entonces, se ve un ecosistema más poblado que incluso hace que venga gente desde afuera a innovar a Chile. Entonces, yo diría que hay una base para, desde ahí, tener que cumplir parte de las brechas de lo que estábamos hablando hoy día. Ya tenemos una base crítica emprendedora, ya no estamos emprendiendo en el emprendimiento. No sé si entienden mi redundancia, sino que ya somos un país de emprendedores reconocidos en el mundo, porque yo he escuchado a otros emprendedores de otros países que han llegado a Chile, por ejemplo, con el programa Startup. Eso es algo concreto. Sí. Bueno, no sé si estamos a los niveles de profundidad que tiene el mercado, por ejemplo, americano o el mercado inglés en ámbitos de emprendimiento. Porque hay incluso las universidades, han salido los Google y otras empresas, los Facebook de distintos lugares universitarios. Pero sí hoy día hay una madurez mayor. Lo que pasa es que esto tiene ciclos muy largos. Chile empezó de nuevo con Startup Chile a traer emprendedores, pero se dedicó mucho a las aplicaciones, a las aplicaciones móviles, y eso es como mucho espuma. Pero hoy día, cuando tú empiezas a ver los emprendimientos nuevos, son emprendimientos de desarrollo tecnológico local que están orientados a industrias donde Chile tiene masa crítica. La minería, acuicultura, lo que estábamos hablando antes. Ese es el punto, enfocarse en emprendimientos donde Chile pueda tener ventajas corporativas por el lugar donde estábamos, por nuestra agrografía, y que nosotros digamos, oigan, en Chile nosotros somos los que sabemos de esto, y por eso les vamos a dar emprendimientos para que ustedes los apliquen en sus países. Bueno, esa es la idea. Chile tiene masa crítica. Cuando tú haces un emprendimiento de robótica, de internet de las cosas, en minería, entras en minería en Chile, entras en Australia, entras en Sudáfrica, entras en Canadá, y se hace global. Entonces, nosotros, desde Fundación Chile, la invitación es hacer emprendimientos donde Chile sí tiene masa crítica. Cuando hablamos de astronomía, porque uno piensa que desde Chile se va a lograr entender un poco del universo, pero no tiene que ver con eso. La cantidad de datos que tú vas a mover ahí va a generar un desarrollo de infraestructura y tecnologías aplicadas a la astronomía que van a ser de clase mundial y que van a ser exportables. Entonces, hay lugares donde Chile sí tiene masa crítica y es ahí donde nos tenemos que focalizar en la innovación y el emprendimiento. Bueno, la invitación está hecha. Chilenos sin fronteras este jueves en el Corp Artes. 40 años de la Fundación Chile. Quisimos conocer entonces qué es lo que está haciendo este importante organismo para el emprendimiento y la innovación de nuestro país. Marcos Culca, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y los esperamos a todos el jueves. La invitación, entonces, está hecha. Yo, por mi parte, los invito también a que, ahora que terminó Agenda Económica, ustedes sigan viéndonos acá en CNN Chile. ¡Gracias!